Música Bien, aquí estamos nuevamente, tenemos algunas cosas que tiene Moyano, ¿encontraste datos? Sí, los tengo yo sola y nadie más en todo el mundo. ¿Qué fue? Estar en internet los tengo yo sola. Yo vuelvo a insistir, en este cuadro, que es el del total nacional, porque impacta cuando uno lo ve como para decir, bueno, ¿qué van a hacer todos esos señores que entran al Congreso? Todos esos diputados y senadores. ¿Vos sabés qué es lo que van a hacer? No, por eso, es lo que yo me pregunto. Entonces, cuando vos tenés un 24,61 por un lado y sigue la Unión Cívica Radical con un 8,41, ¿no? Nada más. Claro. Después, sí, si vos querés hacer una suma matemática del Frente Progresista Cívico y Social, el Frente Renovador, la Unión Pro, Unión por Córdoba, todos ellos juntos, sumados, contra el Frente de Valor Victoria, obviamente le ganaron. Ahora, cuando esta misma página, lo que tiene interesante es que tiene un cuadrito que es simulación de bancas. Entonces, en color, te aparece un montoncito celeste, que no sé si... Y después tenés un... van bajando y son poquitos diputados que quedan de cada agrupación. Me parece que acá vos lees... Perdón, perdón, te ayudo, te ayudo como si fueras paense y yo soy la primera ignorante. Me parece que es a la 3, a la 3, ahí. Todos los celestes serían el Frente para la Victoria. Claro. Pero lo que quiero decir con eso es que todos esos diputados celestes, los celestes, van a estar todos haciendo una cosa. Todo el resto, los rojitos, los violetas, los amarillos, los rojos, todo... ¿Van a estar haciendo también todos juntos otra cosa o cada uno va a hacer algo por su lado? Y ahí es donde está el proyecto político o no. Sí, de todas maneras la pregunta que todavía no nos podemos contestar es si los muñequitos azules van a ser más que los otros, que es a la más importante, porque hasta ahora todo indica que van a ser más. Ahora hay que esperar los resultados, porque si después de todo este batifondo vos tenés una Cámara de Diputados con más mayoría de la que tenías, porque renovás menos y conservás el estado de la cosa... Me parece que para mensurar lo que decís hay que tener en cuenta que la oposición, contándola como un todo, renueva más de 80 bancas, mientras que el Frente para la Victoria renueva 40 y pico. Eso va a dar el universo real de lo que va a ser. ¿Cilia? Sí, el discurso... Estaba pensando en el... Me quedé con el discurso de Massa, hablando de contra los impuestos. Recuerdo la última reunión que tuvo con los empresarios que le dijo, aunque sea de manera complementaria, volver a privatizar las AFJP. Más allá de las aspiraciones, me imagino que el hecho convocante de que esté ganando... tenga ventaja en esta elección legislativa, él se presenta como un líder que va rumbo a las presidenciales. O sea, está hablando de un discurso... Con un discurso presidencial. Eso por un lado. Y por otro lado, estaba leyendo algunas declaraciones, le preguntaron a Mauricio Macri qué iba a hacer con el triunfo de Massa y dice, no tengo nada que hacer en el bunque de Sergio Massa. Y ahí se empiezan a ver los chisborroteos entre el PROI y el Frente Renovador. Ahí cobra lógica lo que yo sé, los hombrecitos rojos, los hombrecitos amarillos, los hombrecitos elérico, lecuados. Ahora, tengo una pregunta. ¿Esto de acá, octubre, no se mueve nada? No, no. Pero en la Argentina... Hay que considerar que todo queda ahí. O sea, ya está adentro los diputados. No solo todo se puede mover. No solo todo se puede revertir. Sino que se puede ganar. Y se puede perder. A mí, cuando hablan de fin de ciclo, lo que me parece que es en falsete, es que se están refiriendo al fin de ciclo como si el kirchnerismo fuera Cristina Fernández de Kirchner. Y hay kirchneristas, millones de kirchneristas. Es un proyecto político que ya está puesto en marcha, que tiene militantes, que si se pierde una elección no se van a disolver y se van a digregar. No le van a ir a tocar la puerta a Massa. Entonces, este país tiene kirchnerismo para rato. ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, Brusten lo escribió el sábado, ¿no? En su columna diciendo que esto es un principio de ciclo. Que no hay manera de que no sea el principio de un ciclo político. Más allá de que se pierdan elecciones, que se pierda el gobierno. Hay un ciclo político que no se para. Comparto con lo que dice Sandy y agrego la misma línea, digamos. Que no solo que hay militancia y hay estructura y proyectos y demás. Sino que hay una realidad distinta de muchos millones de argentinos. Hay cambios estructurales en el modo de vivir. Todo lo que son la redistribución de recursos, asignación universal, salarios, subsidios a determinados servicios públicos de uso popular y demás. Eso no es una bandera que se agita. Eso es una realidad que viven muchos millones de argentinos. Que viven todos los argentinos todos los días. Y retomo lo que decía Orlando en relación a Massa y al caballo Pinto y a Menem. Puede haber un parangón y seguramente lo hay. Creo que está muy lejos Massa del carisma de Menem. Pero no solo eso, sino que creo que... La época de Menem era más ideal para la política de Menem. Claro. Eso desde ya. Y además que el proyecto de Argentina que encabezó Menem terminó mal. Si no hubiéramos tenido la experiencia de diciembre de 2001, por ahí agitar banderitas de paz y amor alcanza para hacer pasar un plan neoconservador como el que se hizo pasar en los 90. Es muy difícil hablar ese lenguaje. Por eso tanto Macri como Massa más bien eluden las definiciones políticas y se limitan a una construcción de aquellas cosas contra las que hay. Cuando se habla de contra qué hay que luchar, bueno, la inseguridad, los impuestos. Hacen una especie de raconto de los focus groups y de las encuestas. Las encuestas ponen la lista de las demandas ciudadanas según las clasifican los encuestadores, los sondeos de opinión y construyen con eso un discurso. Un discurso político no es eso. El discurso político en Menem no era ese. No, claro. No era ese. Había una radicalidad de proyecto político, desastrosa la radicalidad, no estoy defendiendo eso. Pero había un proyecto real. Pero era un proyecto político que además contactaba con un Estado del mundo. Menem asume casi en los mismos días que se cae el muro de Berlín. Es decir, había un cambio de etapa mundial en la dirección que Menem se proponía llevar a la Argentina. Hoy eso me parece que no está. Ahora es interesante, todo partido político, todo sector político que aspira a la legislatura o al gobierno, no, obviamente que va a proponer, se supone cosas que presumiblemente son buenas para la sociedad, desde un ángulo centrista, de izquierda o de derecha. La idea, no nos van a decir les voy a hacer mal, dicen que les van a hacer bien. La pregunta es si la sociedad, tal cual estuvieron explicando, que progresó en muchísimas cosas y adquirió derechos, ¿está dispuesta esa parte de la sociedad que los adquirió, más que otras, está dispuesta a perderlos si viniera un cambio de época y decidieran regresar a otras cuestiones? ¿Estarían dispuestas las personas a perder la asignación por hijo? ¿Estarían dispuestas las personas que reciben subsidios en el transporte, los que tienen sueldos que están por paritarias? ¿Estarían dispuestas? La pregunta es, si lograran esa mágica propuesta, parar la inflación a cero, con las mismas propuestas a los jubilados, con las mismas propuestas a los asalariados, con la inclusión del trabajo, sí. Pero alguien puede creer en esa propuesta, en esas utopías económicas que sabemos por los otros países, que no existen. Bueno, esta es la pregunta. ¿Están dispuestos a retroceder en todas esas conquistas? No vamos a enumerar todas las que hay, hay muchas. ¿Retroceder o cederlas? Es posible que lo más discutible, y volvamos a lo mismo, sea el tema de la ley de medios. Que han logrado, a mí me parece, ese pequeño triunfo que se fue coronado con la denuncia a Víctor Hugo Morales, coronado tristemente, digamos, que la alejaron de la emoción de la gente. Lo que era una épica hace dos años de la ley de medios, hoy los vericuetos judiciales y las cautelares la alejaron de la gente. Y apareció como si fuera una pequeña batalla, o pequeña gran batalla, entre el gobierno y un grupo económico comunicacional. Cuando es un tema político global. Antes de ir a un corte, si usted tiene una tele chica o no tiene los lentes, yo me traje los míos. Así que le voy a leer. A ver, en la provincia de Buenos Aires, teniendo el 31% de las mesas escrutadas, lo tenemos a Massa con un 33,78, a Insaurralde con un 28,15, a Stolviser con un 13,53, y de Narváez con un 10,95%, con un 31% de las mesas escrutadas. Vamos a hacer un corte y ya seguimos acá con 678 en este domingo de elecciones. ¡Avante! ¡Gracias!